Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mis tatuajes o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca Hablo con tu madre, aunque sé que es difícil de convencerla Que no se deje llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle dicen que yo no soy fiel Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen No soporta que nos vaya bien Amigas comentan cuando nos ven felices Mati dile que yo te trato bien Que le estás mintiendo con lo que de mí le dicen Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Me quiere Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos tienen De quien tiene corazón de piedra Mil negritos ojos claros Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dime los we Odisea 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 Woh-oh-oh-oh Al tiempo Baby ¡Suscríbete! Qué bueno verte Me dijeron que te buscaste un novio Perdóname por no salir de tu mente Esos ojitos chiquititos no mienten Una sola noche, mami, no será suficiente Cuando lo algamos la llevo Le da con repetir, quiero intentarlo de nuevo Echa a un lado el orgullo y el ego Yo el panty pa'l lado le remuevo Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Baby, comerte es un vicio, amigo con beneficio A veces no te veo, pero es por mi vida y mi oficio La conocí viviendo en el mismo edificio Ese culito es natural de ejercicio Tiene los ojos azules, el rol es Tiffany Que yo le di pantallas en diamantes y cartera a Louis V Todas las joyas de Cartier y Van Cleef inolvidable La noche que se enamoró en Sexy Fish Yo soy dueña de ese cuerpo entero No te olvides, baby, que fui el primero Que te llevo a la luna sin mentira ni dinero Nunca mentí cuando dije te quiero Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamar si me necesitas De tú escucharme la voz No existe Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Le gusta hacerlo escuchando canciones muy ya en replay Voy pa' Caimito estoy cortando por cupay Contigo no bebo, no es Si no es Don Perriñón, pues hizo pay Ella está súper rica de cabeza a pie Puede estirarme cuando esté aburrida También cuando la bellaquera está arriba Le llevaba chocolate codiva Extraño aquellos tiempos que chingamos noche corrida En la casa de campo mirando pa' la colina ¿Qué va a pasar si algún día lo nuestro se muere? No va a superarme por más que se muere Cuando encima mi voz se mueve A ella le gusta lento y le encanta que acelera Vos son mi gusto distinto y otro placer viviente El dueño de tu cuerpo, el que te pone caliente Con la botella en la mano y tu silueta en mi mente Recuerdas que me llegan cuando tomo ardiente Y si será cuando estés en soledad Mi amor me dice el parche y ahí estoy pa' usted Es que en verdad cuando había oscuridad Con su sexo ella me enchulé Sabes que no soy romántico Yo soy más explícito También tu fanático El que lo hace ilícito Sabes mamacita que te gusta mi pistola Marcándome la cintura pa' sentirte bandida Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Puedes llamarme si necesitas De tu escucharme la voz te excita Ella probó y le gustó Me sedujo y se la buscó Me la comí en la primera cita Cómo olvidar esa mamacita Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.